Bienvenidos otra semana más, por segunda semana consecutiva de este año, a Canal Bici. La semana pasada tuvimos una entrevista realmente especial y nos han dicho que os hago un encantado a todos con Arturo Grávalos y esta semana traemos al que sin duda ha sido el gran protagonista en España del invierno, Felipe Orts, no tanto en España, porque ya Felipe hace tiempo que decidió que su camino era un poco para el norte, hacia Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el norte de Francia, pero evidentemente es el gran protagonista y el gran Ciro Rossmann español de la época y por eso no podíamos dejar de traerlo para repasar con él cómo ha ido la temporada de Ciro Ross y para que nos cuente cómo han sido sus sensaciones y qué espera para el futuro. Felipe, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos desde Bélgica, es un placer tenerte aquí después de la gran temporada que has hecho porque una vez más has demostrado que con duro trabajo, con calidad como la tú la tienes y con suerte también muy poquito si acaso se puede dar un gran nivel en Ciro Ross como tú lo estás dando. Primero vamos a lo más cercano, vamos a recordar ese Mundial de hace casi dos semanas, dos millones de semana, donde seguramente no acabaste tan contento como te gustaría, acabaste décimo tercero, pero bueno queríamos saber de primera mano por tu parte cuál es la valoración del Mundial. Bueno creo que bastante bien, fuimos a pelear por el top 10 y bueno no lo conseguimos pero estuvimos en la pelea que era lo que queríamos, es una pena que al final se escapara, la primera parte de la carrera tuvo un poco de mala suerte y me costó bastante coger el grupo bueno, pero eso, a partir de la carrera estuvimos en el grupo hasta creo que la novena plaza y estamos ahí y al final me quedan 4 segundos del 10, o sea que yo creo que es para estar contento, el rendimiento fue bueno y bueno hay cosas que hay veces que salen las cosas y otras que no, pero el 13 en un Mundial creo que eso es para estar contento. Seguramente esa primera, segunda y tercera vueltas son las que más te lastraron luego para no conseguir una posición mejor y llegar a ese top 10 porque por tiempo, por segundos, estabas casi casi muy cerca de incluso el noveno puesto, así que un mejor comienzo te hubiera beneficiado. Sí, sobre todo la primera, en una de las zonas más técnicas tuve un enganchón y me enlocaron el cambio y bueno lo pude arreglar sobre la marcha pero perdí bastantes puestos, creo que va a ser la primera respuesta por meta en torno al 22 o por ahí, entonces luego cada esfuerzo que hacía para pasar hacia adelante, pues obviamente era una bala menos que tenía y al final pues se notó. En Fayetteville, en Arkansas, tenías un circuito seco, sin césped, muchos lo han criticado, decían que no era 5 cross, la situación evidentemente es la que era, no es el circuito que se vio en la Copa del Mundo porque llevaba mucho tiempo sin llover, 15 grados en Arkansas es raro verlo en invierno, en el pleno centro de los Estados Unidos, evidentemente era un circuito no típico de 5 cross y mucho menos 5 cross belga con barro, etcétera, pero bueno un circuito donde se disputó y donde ganó el mejor. Bueno, era un circuito más que alto para un mundial, al final luego te puede gustar más o menos, pero hay muchas críticas por ahí, que no había nada de césped, que no sé qué, pero bueno, mucho más lejos de la realidad, realmente era todo césped, lo que va es que de tanto frío que había hecho anteriormente estaba quemado y por eso se veía como si fuera tierra, pero realmente todo el terreno era césped y eso, un poco yo creo que se esperaba lo que va a hacer esta semana allí, no, nieve, hielo, muchísimo frío y fue una carrera en seca, creo que hacía casi 15 grados y muy, muy rápida y al final se hizo más técnico por lo rápido que era, así que es verdad que yo personalmente si se hubiera diseñado el circuito, pues bueno, creo que el mismo circuito con unos tablones y una zona de arena, por ejemplo, serían dos dificultades técnicas más y que ya se acercaría más, no, a lo que es el circuito ideal. Que la polémica del circuito realmente recuerda un poco a la que también se vivió con el Campeonato de España en Sativa, se decía que era un circuito sin subidas, sin césped, que realmente se decía que eso no era circo cross y tú lo defendiste sobre el terreno porque ganaste con superioridad ahí, pero también es verdad que lo defendiste diciendo que sí, que es otro tipo de circo cross, que evidentemente no en todos los sitios llueve ni la misma tierra y que el circo cross es disputarlo y ganar en la Campeonato de España en circo cross, tú lo ganaste y también lo defendiste muy bien. Sí, sí, también he ido por ahí, no, que eso, que prácticamente los resultados fueran un poco los esperados y el nivel de cada corredor era el mismo que cualquier otra carrera de barro y demás, creo que no se puede criticar un circuito porque no hay lluvia, porque una de las gran variedad y que la misma disciplina abarca todo tipo de terreno. Ahora queremos ampliar un poco la perspectiva y queremos mirar toda tu temporada porque si quitamos la mancha del mundial y no mancha, porque un decimos tercer puesto es un increíble puesto, realmente has hecho una temporada brillante, ganando no solo aquí, por ejemplo en El Orrio, donde estuvimos nosotros, también has conseguido ganar en el norte, en una prueba en Luxemburgo, un pollo en Leuven, evidentemente tu perspectiva tiene que ser brillante porque has hecho una gran temporada. Sí, sí, estoy contentísimo, hemos cumplido dos objetivos muy importantes, uno de ellos la victoria en Luxemburgo, bueno, ganar fuera de España en Europa aún no lo había conseguido y fue una victoria que tuvo muchísima repercusión, entonces muy contentos y por otra parte el pódium en Leuven, era otro de los objetivos que teníamos marcados, pero que lo he dicho ya muchas veces en las entrevistas, que lo decía con la boca pequeña, porque veía un objetivo realmente complicado y que tienen que pasar muchas cosas positivas, o sea, a mi favor, para conseguirlo, y lo hicimos y en Gura que estuvimos muy cerca, o sea, que creo que eso quiere decir, ¿no?, que el nivel era bastante alto y que en ciertas carreras puntuales podemos estar ahí peleando por el pódium. Hablábamos de Leuven, un polio que consiste en Bélgica, de la victoria en Luxemburgo, evidentemente no es llegar al norte, tener buenas piernas y ganar, ahí hay mucho trabajo detrás de años, del equipo humano, el equipo técnico, el material. El ciclo grosso es una disciplina que le exige mucho a todo el equipo, no solo al corredor, y tú lo que has demostrado es que con trabajo y con tiempo se puede conseguir ser un gran ciclista de ciclo grosso y conseguir buenos puestos en la cuna del Nubros, que son el Benelux. Creo que ya es el sexto año que la mayoría de las carreras las corro en Bélgica, o sea, que el esfuerzo viene de muy lejos, y yo sinceramente creo que este año he dado otro pasito hacia adelante. Todos los años creo que lo estoy dando hasta ahora, y ya te digo, el año pasado, en las carreras que venían muy muy bien, estuve ahí quinto, sexto, séptimo, en estas carreras, algunas he estado por ahí y otras he estado un poco más adelante, también otras un poco más atrás, pero en teoría he estado un pasito más que otros años. Pero no solo esa victoria y no solo las victorias que hemos conseguido aquí, has hecho una gran temporada y lo demuestra tu estadística. En la mayoría de las carreras has conseguido un top 20 para arriba y tú que compites en carreras de 50, 60 y 70 corredores, realmente es un gran resultado conseguir que en casi todas un top 20 es realmente algo magnífico. Sí, si no me equivoco creo que he estado 17 veces de los 20 primeros, puede ser, más las victorias y tal. Y sí, sobre todo en la Copa del Mundo, era un poco, sí que solía llegar atrás, son circuitos que, bueno, que no se adaptan muy bien a mí y este año, sin embargo, he sido bastante regular ahí entre el 15 y el 20 la mayoría de las carreras, que creo que era mi sitio en esos tipos de circuitos y bueno, alguno que me beneficia un poco más, pues más cerca del 10, ¿no? Como que Sansón. Entonces, ya te digo, creo que ha sido una campaña bastante completa, y salvo alguna carrera que he tenido más día y bueno, al final, en 30 y pico carreras que llevo, algún día más no te sale, el resto he estado rindiendo a un nivel que, bueno, que me satisfaz. Tú compites en el top del mundo, en las mejores carreras del mundo, en la Copa del Mundo, evidentemente, y conseguir ahí hacer top 20 en casi todas las carreras es un grandísimo resultado. ¿Crees que ya has llegado a tu top de rendimiento deportivo o crees que todavía hay imagen para progresar e incluso conseguir mejores puestos y mejores resultados en carreras importantes? Bueno, creo que no estoy en el máximo nivel. Como te he dicho, cada año creo que da un pasito y sinceramente espero el año que viene seguir dándolo, ciertos detalles que podemos ir puliendo. Y bueno, que ya lo decía el año pasado, un pasito más, ya debe estar muy arriba, y este año no lo mismo el año que viene. Si damos otro pasito y en vez de un podio son dos, los tres, y en las Copas del Mundo estamos más cerca del 15 y demás. Yo creo que esa es la motivación que tengo que tener, seguir la progresión que llevo, que en los últimos años ha sido siempre ascendente, y bueno, mantenerla. Que si la puedo mantener, ya te digo, creo que es un nivel ya muy alto y que debemos estar contentos, ¿no? Que hubo, bueno, en mucho tiempo no pensaba que podría algún día estar al nivel que estoy ahora. Lo que está claro es que cuando bajas aquí al sur de Europa, tanto en Euskal Herria como en Valencia y también en otras carreras por España, a razas. Ahí no tienes rival, aunque incluso tienen ilustres de filogros belgas, Dani Van Der Poel, lo tuviste en El Orrio, las ganas con bastante facilidad. Bueno, es un contraste para ti, ¿no? Y un disfrute poder venir aquí y sentirte como en casa y ganar tan fácil, ¿no? Bueno, en una carrera como en Xiativa, obviamente, es mi terreno y me encuentro muy cómodo y es más difícil, ¿no? Que lo tienen un poco más difícil los rivales, pero creo que el nivel en España, en élite sobre todo, se ha visto en el mundial, que tanto yo como Kevin creo que estamos bastante bien, bastante más nivel desde mi punto de vista que el que tenía quizás el selector español hace, yo que sé, 5 o 10 años. Creo que en ese aspecto sí hemos mejorado. Hablando de Kevin, yo creo que hizo buen mundial, ha hecho buenas copas del mundo y que también ha dado pasitos adelante. Estar ahí no es nada fácil y él lo ha estado, ¿no? Y creo que eso indica su progresión. Y luego las categorías inferiores sí que es verdad que hace unos años que veníamos con corredores muy buenos, ¿no? Igual son juveniles, Canal, Feijó. Y por un motivo o por otro, pues Canal y Feijó se han pasado a montar más carretera y Guanzó siga ahí, pero le falta un pasito, ¿no? La progresión que tenía juveniles era para estar más arriba, aunque está trabajando y está bien, pero por las cualidades que tiene, yo creo que tiene aún que seguir mejorando y puede estar más arriba. Y bueno, un poco eso. Creo que falta que los corredores que ven por detrás sigan la misma línea que por ahora estábamos llevando en Celso. Tú eres ciclista profesional, pero compitas con un equipo de carretera y realmente tu sueldo lo paga un equipo de carretera. Muchas veces se habla sobre el tema y la posibilidad de hacer que la gente iba del ciclocross propiamente. Es algo bastante complicado. Tú lo demuestras que dependes realmente de un equipo de carretera. Y no solo pasa en el ciclocross, te pasa también en la pista, que al final siempre todos acaban dependiendo de la carretera, que es donde se manejan las grandes cantidades como para soportar sueldos, etc. Por lo menos aquí, en esta parte del mundo. ¿Cómo ves esto, esta situación en la que realmente cualquier joven que aspire a andar bien en una modalidad, dependa siempre de la carretera? Que sea muy muy complicado vivir exclusivamente del ciclocross o de la pista. Sí, yo siempre lo he dicho. Si hubieran la misma oportunidad que tenemos en carretera, pues por lo tanto como Jonathan Lastra, Diego Sevilla, podrían estar disputando en el ciclocross y en vez de tener dos corredores normalmente en primeros, en subal tendríamos cuatro. No lo sé, a lo mejor no, es muy difícil. Luego también hay que continuar una vez que llegas al profesionalismo. Pero por otro lado, lo que yo siempre digo es que, bueno, yo soy un corredor profesional de carretera, pero si lo soy es por lo que he hecho en filogross, no por lo que he hecho en carretera. Entonces, por ese lado también está la esperanza, ¿no? De que si realmente lo haces bien en una disciplina, sí que tienes ese apoyo. Por tu parte, lo que nos ha quedado claro, los que te hemos visto competir, es que el Burgos BH se ha volcado contigo y te han dado un apoyo total, tanto técnico como humano. Sí, sí, ya te digo. Este año el Burgos ha puesto un poco a ciegas. Sí que es verdad que conocían los resultados, veían cómo se movía el ciclocross y demás, pero nunca habían experimentado en primera persona lo que era tener un equipo de ciclocross. Este año lo han hecho y yo creo que ha superado sus expectativas, ¿no? Nosotros les vendíamos eso, que, joder, es una novedad, que todo el invierno está en marcha, que no hay nada más de ciclismo que no sea Cilo Gross, que tiene mucha repercusión, que tal. Y ellos lo han comprobado y creo que están muy satisfechos con ellos, o sea, con los resultados que hemos tenido. Igual que yo estoy satisfecho también con cómo ha trabajado el equipo, ¿no? Los medios que me han dado y que hemos seguido mejorando. Y espero que, por mi parte y por la suya, continúe en esa línea de cada año que viene. Ahora te tocará descansar las últimas carreras en Mélgica y ya descansar vacaciones. A ti además te tocan vacaciones en primavera, mucho mejor que en invierno, como el resto de dirigidas profesionales de carretera. Pero ya seguro que ya estaréis mirando y pensando en qué mejorar o qué cambiar o qué hacer en la temporada que viene, 2022-2023. Y además para ti un aliciente especial con esa Copa del Mundo que se prevé en Benidorm. ¿Cómo esperas o qué esperas de esta próxima temporada de Ciro Gross? Sí, sí, sin duda. Bueno, ahora primero hay que tomarnos un pequeño descanso, que el cuerpo ya lo está pidiendo. Pero luego sí, habrá que preparar la temporada de carretera. Pero eso, siempre pensando en el Ciro Gross de la próxima temporada. Y como dices, la Copa del Mundo de Benidorm, que parece que es casi una realidad ya. Y esta semana se confirmará al 100%. Pues bueno, es una carrera importantísima para, creo que para todo Ciro Gross español. Es que suena hasta raro, ¿no? Parece que no vaya a ser una Copa del Mundo de Benidorm. Es un poco extraño, pero creo que es una victoria enorme del Ciro Gross español. Y que demuestra el crecimiento que está teniendo. Y yo sinceramente espero que dure muchos años. Creo que puede tener mucha repercusión, que puede tener su objetivo, ¿no? Que es abrir el mercado de turismo de Benidorm a los belgas. Creo que les va a interesar a los que la van a organizar. Y espero que sea un paso, ¿no? Para que la gente vea que el Ciro Gross interesa mucho. Y para terminar, queríamos hablar del Ciro Gross. Pero lo que comentábamos, para un corredor hoy en día, es indispensable a carretera como ese soporte que le da su sueldo económico. Te quería preguntar, vosotros en Ciro Gross que os enfocáis en tener vuestros mejores picos de forma o vuestro mejor rendimiento en el invierno durante la temporada de carretera. Y no hablo tanto de ciclistas como Van Der Poel, Van Aert o Pitcock. Que realmente son capaces de andar bien en cualquier terreno. Y andan bien ahora en primavera, en carretera, porque vienen también de andar bien en Ciro Gross. Te pregunto más, Ciro Gross, más del montón, tipo tú, que no son fuera de Sirius en carretera. ¿Cómo veis o cómo planificáis la temporada de carretera para no gastar, pero sí estar bien, luego ya de cara a la temporada de Ciro Gross? ¿Une planificáis vuestros picos de forma y cómo es vuestros bloques de competición? Bueno, pues de momento, si no cambia nada, que a lo mejor sí cambia, hasta mitad de abril no voy a correr nada de carretera. Voy a descansar, voy a preparar bien la temporada. Ahora la mayoría de los correros del equipo están muy bien de forma y yo necesito descansar, preparar bien el fondo y llegar en condiciones. Creo que sería un error, ¿no? Empezar a correr directamente aportando el punto de forma, porque realmente el punto de forma está para una hora de carrera, no para cuatro. Sería injusto ir yo a carreras y que no fueran los demás. Lo que dices de corredores como Pido, Van Aert o Van Der Poel, yo creo que no es que sean corredores que hayan ido bien en Ciro Gross y en carretera también, no. Son corredores que la modalidad que les eches van a ir bien porque son súper estrellas. El partido, conforme iba el domingo, campeón olímpico, ganando clásicas de World Tour de carretera. Es que es una pasada, ¿no? Ya desde junio tenía así, Van Der Poel y Van Aert, bueno, creo que no hace falta ni mencionarlos, ¿no? Lo buenos que son y entonces no es que se ha dado bien a la disciplina, sino que se ha dado bien a todos. Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido un placer. Felicidades por toda la temporada que has hecho, es un placer. Lo poco que tenemos, porque es verdad que tenemos poco, pero es que es normal. Tienes que estar en el deluxe. Competir, gracias por todo el impulso que le das a Ciro Gross, porque es una disciplina que necesita ese impulso, porque es preciosa. Nos lo hemos constatado durante este invierno y gente como tú, que le dedica tanto tiempo y tanto mimo y que lo cuida a Ciro Gross, es totalmente necesario para que esta disciplina reflote y puedan haber grandes campeones como lo eres tú y como lo fueron otros. Muchísimas gracias, Felipe. Que vayan bien estas últimas cuatro carreras y esperemos que el año que viene se cumplan mejores objetivos y ya no solo sea una carrera en el Benelux, sino sea varias carreras ganadas en Bélgica o en Holanda. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.